Oiga, hay 700 maestros, alrededor de 700 maestros que están esperando su base, su trabajo. Esto lo señala Héctor Astudillo, el dirigente en Michoacán de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. El presidente de la Comisión Ejecutiva de la sección 18 del CENTE en Michoacán, profesor Héctor Astudillo García, denunció que existen otras corrientes al interior del sindicato que amagan a los profesores con sumarse a otra fracción para no perder su basificación. Y en el tema de la basificación hemos recibido muchos comentarios de diferentes partes del Estado, de otros actores del sindicato, que no de la dirigencia, que le están ofreciendo a los compañeros liberales de la basificación a cambio de que se sumen a su interés político. Al interés político de ellos está al interior del sindicato. Engrosar las filas de esos grupos que solamente han servido para provocar la desunión al interés. Porque una cosa es el debate de las ideas, una cosa es la libertad de expresión, y otra cosa es que con mis acciones yo apunte a provocar la desunión en el sindicato. Agregó que son alrededor de 700 los maestros en espera de su basificación. Por eso esta comisión ejecutiva le está proponiendo a esa mesa técnica que se ayude en el fondeo de 18 mil plazas estatales, para que le ayudemos a Michoacán a que deje de tener esos problemas. Si en total hay 30 mil plazas estatales, y de esas 30 mil, 9 mil tenía para pagarse de manera normal, pero hoy tenemos una diferencia de más de 20 mil, bueno, entrar al esquema de revisión de esas 18 mil, para que en un esquema conjunto, Michoacán-Gobierno Federal, Michoacán aporte lo que le toca. Agregó que solo hay temas que son responsabilidad de gobierno del Estado, como el tema de pensiones civiles, porque hay una antigüedad generada y una cotización establecida, así como un derecho creado, por lo que analizarán llegar a los tribunales para evitar que se atente contra los derechos de los trabajadores. Informó Fátima Miranda. ¡Gracias!